La Asamblea Departamental de Antioquia Esto es Actos y Decisiones Diputados esperan que con la entrega de 11 mil millones de pesos 9 hospitales de Antioquia se fortalezcan financieramente Avances en oferta y calidad educativa estudiarán próximamente los corporados en plenaria Garantizar que los hospitales públicos salgan de la crisis financiera en la que se encuentra Es uno de los objetivos que tienen los diputados del departamento Por eso esperan que con la venta de la participación accionaria que tiene la gobernación en Edatel Los hospitales reciban 11 mil millones de pesos para el fortalecimiento financiero Y para el mejoramiento de sus equipos Obviamente ante un déficit tan grande, como te decía ahora, de cerca de mil millones de pesos Pues 11 mil millones para estos nuevos hospitales alivien parte Los hace al menos más viables financieramente Se van a atender algunas urgencias de infraestructura Y obviamente se va a ayudar a que la red hospitalaria pública logre ser más eficiente y más eficaz Esperamos que estos hospitales sean manejados con mucha responsabilidad Para que no vuelvan a entrar en una crisis financiera La presidenta de la corporación Orfana Elenao Considera que una de las causas que genera la crisis financiera en algunos hospitales Está en querer tercerizar los servicios en salud que ofrecen los municipios Porque no es igual cuando llega un tercero que el único objeto que tiene es rentable Y no el tema realmente social como lo tienen las administraciones municipales Porque uno siempre como alcalde, como gobernante Está pensando en la salud de su municipio, en cada persona En las dificultades económicas que ellos tienen Y nos preocupa mucho pensar en que esto se tercerice Diputados aseguran que seguirán acompañando a los gerentes de los hospitales del departamento En su lucha por garantizar unos servicios en salud con calidad y oportunidad La educación es sin duda alguna uno de los principales temas en la agenda de los diputados del departamento Por eso se preparan con juicio y disciplina Para enfrentar el debate de control político que tendrán sobre el tema Hoy podemos decir que se están prácticamente susanando todos los errores Todas las cosas que no hacían crecer en cobertura, que no hacían crecer en calidad De igual forma, los corporados insisten en que se debe seguir en el camino hacia la calidad educativa En cada uno de los municipios de Antioquia No hay que descuidarlo de la calidad educativa ni el mantenimiento de la infraestructura De los colegios o de los centros educativos existentes actualmente en Antioquia Antioquia tiene que entender que infraestructura como los parques educativos Son medios para un fin Es decir, es infraestructura que la gente la debe apropiar Como mecanismos para un gran fin que es una educación pertinente y de calidad Alabo de todas formas la inversión que se está haciendo en el departamento de Antioquia En el área educativa Y soy consciente de que los resultados no van a ser inmediatos No van a ser ni en uno, ni en dos años, ni en cinco años quizás Son procesos en los que las mismas comunidades van logrando sus fortalezas intrínsecas Las van potenciando Y en el tiempo las mismas comunidades Fruto de ese impacto en la educación Van a jalonar el desarrollo de cada una de sus comunidades y sus territorios Diputados esperan conocer en el próximo debate de control político Cómo avanza el cronograma de los parques educativos Y la ejecución de otras ordenanzas aprobadas por la corporación Para el mejoramiento de la calidad educativa en el departamento Recuerde que usted tiene una cita todos los sábados y domingos a las 7 y 25 de la noche Con los 26 diputados del departamento Para conocer cuáles son las acciones que realizan por el futuro de Antioquia Hasta mañana ¡Gracias!